¿Están viendo los juguetes que les trajeron al chico? ¿Y en la juguetería no hay más? ¡Claro! Oye, chavito, ¿a ti no te gustaría vivir en una juguetería? ¡Vaya, chavito! A todo el mundo me gustaría vivir en una juguetería. Y por las noches trincadas yo, de mi juguete sería el dueño. ¡Vaya, chavito! 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 ¡Vaya, chavito!